MEGANOTICIAS REPORTAJES Miren, entramos al mundo de las pensiones otorgadas el año 2018 por las AFP. Según los datos arrojados por una investigación de la Fundación Sol, el 50% de los nuevos jubilados recibió una pensión autofinanciada inferior a los 48 mil pesos. Con ese dinero, miles de adultos mayores deben enfrentar un país caro donde no tienen otra alternativa que seguir trabajando y endeudarse. Veamos el reportaje de Jessica Bahamontes y Javier Pontillo. Una realidad transversal, un problema que nos incluye a todos. ¿Quién vive con 350 mil pesos, por favor? ¿A quién vive con pensiones de 200, de 50 y tantas mil? No se puede. Bajos sueldos, bajas pensiones y un costo de vida que abruma. Mucho más cuando sabes de cuánto será tu jubilación. Yo cuando vi la pensión dije, no, esto es una miserable cosa. Es como una limona que le dan a uno, o sea, que le dijeron para que te caí en la boca a tomar esto. Según datos de la Fundación Sol, el 50% de las 125 mil personas que se pensionaron durante el año 2018 solo lograron autofinanciarse una pensión menor a 48 mil pesos. Si seguimos haciendo más de lo mismo, incluso con cambios paramétricos, como aumentar la tasa de cotización, incluso aumentando la edad de jubilación, vamos a seguir donde mismo y en peores situaciones. Fue hace más de 40 años que Juana Mellado se vino desde el sur. Acá formó familia y tuvo hijos. Trabajó como asesora del hogar para varias familias del sector oriente de la capital. Algo que continúa haciendo. A diario se vuelve a su casa en el sector del castillo, en La Pintana, su refugio y el lugar donde conoceremos más de su historia y de una rutina que impacta y agota solo de escucharla. Yo me acuesto todos los días a las dos y media de la mañana. La gente, toda la gente me ve aquí a mí. Y después los dos días me levanto a las seis de la mañana, a las seis y media, y salgo y de repente dejo tendido lo que me falta, boto a la basura. Y ahí a salir a luchar por las micro. Una artrosis a su rodilla la hizo jubilarse tres años antes de los 60. Cuando fue a buscar su pensión, el monto la dejó perpleja. 45 mil pesos, más el aporte solidario. Yo dije, pero cómo tan poco, no sé cómo tan poca plata, no sé cómo trabajar tanto, no sé qué, va aquí. Mi madre dijo, eso es, po, mijo. ¿45 mil? Sí, po. Pero si yo conversaba con gente en la micro que saca 60 mil pesos de pensión, po. Pese a los dolores de su rodilla, Juana Mellado debe seguir trabajando. Su baja pensión es el resultado de lagunas en las cotizaciones, producto de jefes que simplemente decidieron arbitrariamente no pagarlas. De nuevo me mandaron aquí a Kini, y ahí me hicieron hartas cosas, igual, y de repente igual me siento mal, pero bueno, por eso no tengo contrato, porque tengo la pensión, y que a veces voy, a veces no voy. Y tengo que seguir hasta que cuando puedas, hasta cuando puedas. En la Fundación Sol cruzan datos, analizan y se sorprenden. Llevan años aterrizando en cifras la desigualdad en Chile, aunque paradójicamente el tema FP y pensiones no discrimina. Según sus estudios, el 50% de las 71 mil 472 mujeres pensionadas en el año 2018 pudo autofinanciar una pensión menor a 24 mil pesos. Y la mitad de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años lograron autofinanciar una pensión menor a 216 mil pesos, monto que equivale al 75% del salario mínimo. La situación de las bajas pensiones se agrava aún más en el caso de las mujeres, porque las mujeres deben padecer dos problemas sociales. Uno es que algo que debería ser positivo, aquí se transforma en algo negativo, que ellas viven más, viven cuatro o cinco años más en promedio que los hombres. Y en segundo lugar, dado que por nuestra mala tradición patriarcal y machista, las mujeres fundamentalmente deben cargar con la mayoría de las labores de domésticas, de cuidado, tanto de adultos mayores como de niños, las labores de casa. En general, el trabajo remunerado es de menor cuantía en el caso de las mujeres, hay mayor cantidad de lagunas y también, dado que estamos en un sistema individual, eso repercute a la hora de calcular una pensión para ellas. Hombres o mujeres, ambos géneros en este caso, se enfrentan a una realidad concreta y prácticamente ineludible. En vez de jubilación, lo que termina sucediendo es una postergación de la jubilación, porque no se pueden jubilar, no pueden darse el lujo de tener júbilo, finalmente, que es el origen de la palabra, no pueden descansar, tienen que seguir trabajando con 65 años, con 70 años, con 75 años, y eso es gravísimo. Mi nombre es Pedro Villanueva, soy profesor jubilado, y hace 15 años hago clases particulares, porque la pensión es muy baja y no me alcanza para vivir. La historia de Pedro Villanueva es de esas que grafican con todo el sistema que padecemos. Con 81 años recorre calles y casas ajenas, dando clases particulares de matemáticas. Se jubiló hace más de 15 años, pero como los miles de jubilados, repito una frase lamentablemente común en el Chile de hoy, la pensión, sencillamente, no alcanza. Como no tenía contacto con gente jubilada, no pensaba, yo pensaba que iba a tener una mejor jubilación, por el hecho de la labor que hacía. Actualmente recibo 200, 200, un poco más, o sea, 250, pero quedan 180, 170 líquidos. Yo no pensaba realmente en esto, pero se dieron las cosas y había que solucionarlas, porque hay que comer, hay que pagar los gastos, la luz, el agua, el teléfono. Y bueno, estamos viviendo acá en esta modesta casa, que se paga un arriendo que no es muy caro. La franqueza de don Pedro sin duda impacta. También la energía que saca a diario para mantenerse en un sistema que parece ensañarse con quienes van acumulando años, para él una pensión digna debiese ser un derecho universal. O sea, una jubilación de un militar, por ejemplo. Un militar está hecho para la guerra, y un jubilado militar gana cuatro veces lo que gano yo. ¿Y qué es lo que aporta Chile si Chile no tiene guerra hace más de 100 años? En cambio yo estoy enseñando, yo estoy formando chilenos, he formado miles, miles. ¿Por qué? Porque ahora son 30, 40 niños en un curso. Antes eran 80, hasta 100 alumnos tuve yo en una sala. A través de las historias de Pedro y Juana hemos podido ver un futuro que sin duda no es auspicioso para los que vienen. Pero ponga atención a este dato, del que nuestros protagonistas también son parte, y probablemente muchos chilenos más. 100.000 adultos mayores en Chile con pensiones básicas solidarias que no sobrepasan los 107.000 pesos tienen un endeudamiento que triplica sus ingresos mensuales. Lamentablemente, del total de la cantidad de adultos mayores sobreendeudados, el 35% de ellos está destinando el sobreendeudamiento o se está endeudando para poder costear gastos médicos. Otro 35% está comprando medicamentos y el 30% está gastando el dinero del endeudamiento para alimentarse. La promesa de este sistema dista mucho de la realidad. Al 2020 se supone que nuestras pensiones serían como nuestros últimos sueldos. Claramente, eso es historia y ahora solo un mal recuerdo. El presente de Juana y Pedro, que representa a miles de chilenos, se ha encargado de decirnos que este sistema debe cambiar, algo que quedó claro en el estallido social.